Buenos días señora tetera Soy inteligente ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito listo señor Soy una tarea Soy una tarta Soy una tarea Soy una tarea Soy un grito reduce